Antes de empezar el video les quería pedir a todos si me pueden ir a seguir a mi Instagram que es matihispano-bajo porque quiero llegar a los 100k, literalmente es mi sueño así que si me pueden ayudar todos los que estén viendo este video y no me sigan en Instagram porfa vayan igualmente acá en mi biografía tienen el link de mi Instagram, el link de mi TikTok pero porfis vayan a seguirme a mi Instagram así llegamos a 100k que sería mi sueño más grande y nada, los amo muchísimo y disfruten el video Hola gente, bueno acá estamos en un nuevo video de YouTube pero bueno básicamente lo que quiero hacer hoy es una pijamada y muchos se preguntarán y Mati, pero una pijamada es con muchas personas tipo con gente para pasar la pijamada y yo te voy a responder mi amor, yo tengo a muchos, a muchos amigos acá muchos, muchos tenemos a Anabel tenemos a... a To Story tenemos a... a Topa que se llama Topa, él y tenemos a... ¿Cómo me gusta la pijamada? así que bueno, vamos a empezar con el video de hoy entonces la idea de hoy es que... es que mi cuarto lo convierta en... una pijamada, o sea que me voy a hacer una casa carpa me voy a hacer una casa carpa acá, tipo algo para dormir acá con techo yo me lo imagino con puertita, con techo muy largo voy a poner algo en el piso para así no me queda la espalda así, ¿no? y después vamos a hacer un montón de cosas de pijamada ya van a ver chicos, ya van a ver ya van a ver, que la cámara me acompañe bien, entonces acá tenemos el armario es todo un quilombo esto pero acá yo había sacado un montón de cosas sí, esto... todo esto es para hacer mi carpa del cojete entonces la idea es que yo tengo... mirá corremos un poco más la cama por acá y acá podría ser... tipo, pongo algo acá en el piso por ejemplo, una man... esta ponemos esto un poco por acá ay, la concha de la lora y ahí está perfecto, ¿entiendes? tipo, ahí ya tenemos mi casa entonces, después le voy a poner ¿qué color de techo queremos? uno blanquito bien, ahora viene la parte difícil porque ustedes están viendo esto pero yo mientras estoy filmando, mientras hago esto y esto es un quilombo no sé cómo... ay, la concha de la... entonces, yo tendría que poner esto acá y cerrar y listo, ya tenemos como una pared lista vamos por acá y hacemos esto y lo apoyamos con este, acá bueno, gente, yo... yo me quiero recibir de arquitecto profesional miren esto miren cómo se está viendo por dentro una reverenda atagada es un placer anunciarles que ya la casa de mate está lista les quiero decir a toda mi familia que me voy a mudar a la mierda me voy a dar a esta casa el culo porque está buenísima bien, chicos como yo soy coronavirus anti-fecto antes de entrar obviamente me pongo alcohol en gel en los pies porque obviamente hay que tener precaución así que bueno es hora de entrar a mi mansión una reverenda cagadecito bueno, chicos ahora yo les voy a hacer un tour por toda mi casa porque quiero que vean a la nueva casa donde yo me mudé donde puse todos mis ahorros y... bueno, entonces vamos a entrar y mientras les voy a ir diciendo cada cosa, ¿ok? primero está mi perro que se llama Jack Benichack ay, mi amor bueno, correte porque el espacio es limitado mi amor a ver, tampoco tenemos tanto espacio después traje mi argo de luz para así se vea un poco pues si no sí, miren si la apago miren si la apago no se ve un chotonco bueno, después traje mi compu para hacer cosas después Jacky, no te vayas no te vayas de mi casa ¿qué? ¿no te gusta? es que te pego una piña bueno, después traje Nutella para disfrutar con amigos después traje esto por si Jack se tira un pedo porque Jack se tira muchos pedos entonces acá tenemos la zona VIP porque acá tenemos un montón de cosas ¿ven? acá están todos mis amigos está la velita y nada ahí terminó el tour así que bueno es como estaba aburrido puse una historia en mi Instagram que me pongan retos o preguntas para hacer durante el video y me pusieron muchísimas así que voy a intentar de... ay, que mierda hice ¿crees en la vida después de la muerte? sí sí, porque o sea, básicamente yo quiero ser en mi otra vida un mono ¿por qué? porque, no sé tengo como ese deseo de ser un mono porque yo quiero yo quiero creer que después de la muerte vos reencarnás y sos como otra cosa bueno chicos mientras me voy a ir acostando y yo sigo respondiendo a preguntitas pero es que entienden que tipo tengo que disfrutar mi casa voy a poner un poco más la luz así para que se vea mejor se me va a caer el aro porque miren miren como estoy el aro de luz y pongo acá la cámara entonces se me va a caer la cámara en la cara y el aro de luz en la cara en la jeta pero bueno así es la vida de tiktoker vía de youtuber ¿puede ser lo más lindo? no mi amor yo soy lindo siempre chicos me acabo de dar cuenta que mientras estoy grabando esto son las 11.59 y vamos a presenciar en video como van a ser las 12 en punto 12 en punto y van a ser 15 de agosto miren no tremendo voy a ver ay bob esponja listo voy a ver bob esponja chicos si capitán estamos listos si capitán estamos listos la concha de tu hermoso bueno gente ya volví vení dos capítulos de bob esponja así estoy y nada ahora me voy a ir afuera me voy a salir de la casa y vamos a ver las estrellas porque creo que eso se hace en una pijamada o no no sé yaquito correte si correte correte querido bien esta es la primera vez en toda la noche que voy a salir de mi casa hermosa de mi mansión entonces vamos acá voy a abrir la cortina y vamos a ver las estrellas afuera miran acá estoy yo repotro revivo hola bien no hay mosquitos porque es invierno me parece mira si una cucaracha acá voladora bueno gente ahí están viendo las estrellas un choto se ve está todo nublado que linda bueno vamos para dentro bueno gente acá estuve viendo la historia que subí vieron que dije que me pongan retos y preguntas bueno acá me pusieron comete una cebolla o gritarle a tus vecinos que los odias saludos de Guatemala un saludo enorme y yo aunque odie mucho a mis vecinos no los odio pero los recontra odio pero no voy a hacer eso porque porque no sé no tengo ganas hoy estoy buenito así que me voy a comer una cebolla vamos a probar una cebolla bien acá tengo una cebollita ¿cómo se come esto? bueno acá tenemos el pedazo lo corté con el cuchillo si no con qué mierda lo cuento entonces bueno acá tenemos la cebolla voy a probarlo a primera vista ay me siento como rechef a primera vista como que se ve rico vamos a probarlo al principio es como que es rico y después como que se pone súper bueno gente ya es súper tarde ya me vi una película y creo que me voy a dormir creo que estoy súper cansado así que nada no sé si voy a poder ver el amanecer yo quería ver el amanecer pero no se puede todo en la vida ok ok querida así que nada hice mi pijamada con mis amigos vení a Anabel vení acá hice pijamada con Anabel la pasé muy bien así que nada espero que les haya gustado este video y bueno también les quería decir acuérdense de lo que les dije al principio del video porfis vayan a seguirme a mi Instagram que quiero llegar a los 100k en Instagram así que nada espero que les haya gustado este video y como digo siempre si les gustó este video seguime a pelo me voy a apagar todo Jack me voy a dormir ok Jack Jack te tiraste un pedo Jack la concha de la lora Jack 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 Gracias por ver el video.